La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí en los micrófonos las psicoanalistas del Grupo Cero. Con nosotras, Clemos Lunís y Laura López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Elena Trujillo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Vamos. Buenas, muy bien. Contentas de un programa más. Muy bien. ¿Qué nos toca hoy, Elena? ¿De qué vamos a conversar? Pues hoy nos toca hablar en la sección de la sexualidad femenina de los lunes. Nos toca hablar del papel del humor en la salud. ¿Y el humor tiene que ver con la sexualidad? ¿El humor tiene que ver con lo femenino? ¿Por qué tiene que ver con lo femenino? Pues si hablamos de eso, ¿por qué tendrá algo que ver con lo femenino? Pues tal vez porque la... Bueno, porque el humor, perdón, porque el humor te desrealiza la realidad y te permite elaborar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con tu moral, con muchas cosas que, claro, que están en juego con la sexualidad y con lo femenino. Y también con lo masculino y con la sexualidad masculina. Muy bien. Muchas gracias. ¿De dónde viene el humor, doctora López? ¿De dónde viene el humor? Bueno, dijo Freud que el humor es la más elevada operación defensiva frente a la posibilidad de sufrimiento. ¿Me puedes repetir, por favor? Despacito. Sí. Freud nos dijo que el humor es la más elevada operación defensiva frente a la posibilidad de sufrimiento. Ok. Es decir, que es como un remedio. O sea... Un remedio, una defensa, un remedio frente al sufrimiento. Bueno, en realidad, frente a cualquier sentimiento. Puede ser dolor, puede ser malestar, puede ser repugnancia. Dice que el ser humano es muy sentimental. Eso es lindo, ¿eh? Entonces, el humor es una manera... Digo, porque eso es su verdadero padecer, que es sentimental el ser humano. Entonces, eso es su padecer. Y de ahí que puede utilizar el humor para reírse de sus propios sentimientos. Por eso también decimos que el humor es un elevado grado de civilización. O sea, de ser capaz... Y de salud. Claro, revela salud. Revela civilización y revela salud. Pero, ¿en qué se diferencia? Si yo hago un chiste o vemos ahí en Facebook por todas partes que la gente se ríe y hay diferentes maneras de reírse y se provoca por diferentes estructuras, digamos. ¿En qué se particulariza la oral el humor? ¿Qué tiene de particular? Bueno, el humor necesita solamente a una persona, que es uno mismo. Es cuando uno se ríe de uno mismo. Es como más involuntario, ¿no? Te sale como más inconsciente. Pero el chiste, pues ya es una elaboración. Necesita a tres personas. El que lo dice, el personaje y el que lo escucha. Y es todo un acto social el chiste. Además, si nos damos cuenta también, en las épocas que hay mayor represión social y hay más descontento, más sufrimiento, ¿no? Los chistes son muy utilizados. Todos vemos cómo hay chistes del gobierno, ¿no? Que a uno le libra de esa represión. Digamos que la diferencia es que el chiste te ahorra ese gasto psíquico de lo que uno reprime, lo sueltas por ahí, ¿no? Digamos que te produce ese placer. Y el humor es más hacia uno mismo. Es más acerca del dolor, del sufrimiento, de esa tristeza, ¿no? Te ayuda a permitir elaborarlo. Y el chiste es mucho más social, ¿no? En el sentido de que te ayuda con otras personas a, bueno, incluso a pretender, no transformar la realidad, pero sí decir cosas que a lo mejor no puedes decir así tal cual, ¿no? Sino que a través del chiste despliega esa agresividad, esa hostilidad que tiene a lo mejor hacia el gobierno o hacia chistes de suegras, de raciales, ¿no? Que tienen que ver con todo eso que uno reprime y que pone en juego a través del chiste. Porque la represión es un mecanismo psíquico que ya hemos dicho muchas veces que es normal. Por un lado, funda el aparato psíquico y por otro lado, pues evidentemente también es necesario ese mecanismo en determinadas circunstancias para poder también afrontar la vida en sociedad. Pero cuando se utiliza como un mecanismo, ya sea impuesto desde el exterior, como tú bien has dicho, en determinadas circunstancias sociales o familiares o incluso de paleja, cuando te impiden elaborar con palabras un pensamiento, es decir, te reprimen, eso produce, pues por un lado, un aumento de la tensión y por otro lado, produce síntomas. Es decir, porque el pensamiento inconsciente no se puede reprimir. Y somos a veces testigos de esa represión que viene desde el exterior y que te impide decir lo que quieres decir. La palabra no otorga ninguna verdad, sino que otorga la posibilidad de que podamos irnos relacionando. Y en otras ocasiones somos nosotros mismos los que nos reprimimos. Es decir, desde nuestra neurosis nos impedimos elaborar mediante las palabras, bueno, pues un sentimiento, una idea, una hostilidad. Y en ese sentido vemos como este grado de que hablamos del humor, el chiste y lo cómico muestran que no es el camino de la represión el que elijo, sino que es el camino de poder elaborar a través de las palabras, a través de una fórmula, una imagen, ¿no? Porque el cómico se elabora a través de una imagen, elabora algo que nos está pasando, pero que lo puedo reconocer de esa otra manera. Al igual que el sueño cumplía una función también de elaborar algo psíquicamente sin la necesidad de reprimir. Es interesante. Y yo quiero hacer una pregunta. Es decir, que uno puede llegar a ser muy chistoso, el chistoso así como lo solemos conocer en nuestra vida social, y no tener humor. Claro, porque el humor es reírse de uno mismo. Se puede utilizar a otros también para tener humor. Sí, pero cuando está incluido. No es que porque decía Laura, es que se hace a sola, se parece así como una cosa. Bueno, uno se lo puede hacer a sola, darse cuenta de eso, de que le estaba pasando algo y uno se ríe de uno mismo en muchas ocasiones. Pero ya es reconocer que algo me está pasando, como decíamos. Tengo un sentimiento y de ese sentimiento no me puedo librar, me está pasando, aunque yo no lo quiera. El chiste a veces muchas personas lo utilizan como una falta de implicación, ¿no? Como si otro ha fabricado el chiste, yo vengo y lo cuento. Pero a veces lo utilizo como una agresión, para decirte lo que pienso, pero con ese disfraz. Están los chistes machistas, los chistes verdes, los chistes que tienen en cuenta características peculiares de ciertas personas, ¿no? O los racistas, que no me salía la palabra, ¿no? Que muestra la hostilidad, pero el que cuenta el chiste se lava las manos. Ah, yo, yo no. Pero que está bien, es un método sano, porque quién no es racista, quién no es machista en algunas palabras, en algunas frases. Digo, que tampoco, por eso que es un instrumento interesante para utilizar y además por la risa que provoca en los demás. Eso es muy interesante, porque todo el mundo se libera, no solamente el que cuenta el chiste. Sí, y también se utiliza cuando una persona te dice una afirmación y tú le respondes con un chiste, ahí estás hablando de que no estás de acuerdo con esa afirmación. Y es una manera de no decirlo de manera tan directa, sino de una manera indirecta, pero se entiende. Se entiende que no, se entiende, claro, que es un instrumento muy bueno. Y te liberas también. ¿Laura, qué es lo cómico? Lo cómico es más de representación, es como cuando tú ves una imagen y te sientes identificado con esa imagen, es una manera de reírte, ¿no? Como los niños, por ejemplo, cuando ven los payasos, es más de, bueno, lo que es el chiste y el humor es más simbólico. Y lo otro es, pues bueno, más de la imagen. Hay menos elaboración, digamos, ¿no? Es más infantil. Es un poco como las imágenes que circulan ahí por Facebook. El otro día veía uno, que habían puesto un bebé, un niño chiquitito ahí en una sandía y el niño se comía la sandía dentro de la sandía. Bueno, igual ya había una cierta, porque es la imagen, pero ya había una cierta... Yo vi otro de un tipo que quería saltar un charco y por tonto se cayó de bruces en el charco. Claro, yo no sé ríe, porque primero es un bochorno... Claro, pero ves, es como que cuando lo cuentas es difícil reírse. Claro. Porque es como el cuento de la tarta a la crema, te pongo una tarta... No, cuando lo cuento soy una sádica, porque me estoy riendo de la miseria del pobre hombre. Pero cuando lo veo, ¿quién no se ríe, por favor? Exacto, es más fácil reírse, claro. Incluso en Facebook ponen imágenes que son muy fuertes, que la gente se cae y dice, ¡guau, este seguro que se rompió el cuello! Pero eso no te lo enseñan, solamente te enseñan unas caídas a otras, tras otras, y hay unas más divertidas que otras. Pero quedarse en un sentido del humor que se remite solo a eso, porque vemos en las redes sociales que se fomentan mucho las palabras, ¿es cierto? También los humoristas gráficos han utilizado mucho esa modalidad para representar incluso cosas escatológicas. Pero quedarse solo en eso, en ese fomento del iconográfico, nos resta a nosotros el verdadero protagonismo, que es hablar. Es la producción del humor en acto. Es decir, que tú te liberes y puedas hablar en una situación y generar ahí la risa, sorprenderte con tu frase. Que no esté prefabricado, porque el otro, vale, hay algo en común que nos hace reír. Pero ese otro humor que yo produzco y en el cual yo estoy incorporada de la realidad, también es una manera para dejar el inconsciente también actuar. Claro, esas dos andaluzas ahí con quien estoy ahora suelen practicar mucho ese tipo de deporte, de lanzar ahí frases al tuntún y cada tanto ellas a veces son las únicas en reírse, porque se han sorprendido con la frase, pero no provoca mucha risa en los demás, pero ellas están así, riéndose mucho. Es que aquí en Madrid el humor andaluz no siempre lo entienden. Cuando uno viene en forma de chiste, cuando es un humor así en acto, en Málaga se entiende perfectamente. Pero aquí en Madrid a veces sienta como una mala educación. Claro. Para nosotros... Pero no es que no entiendan. Entienden también, pero no provoca risa. Eso es la diferencia entre los chistes. Porque son unos osos. Exacto. Bueno, pero quizás se ríen de otras cosas. Aunque con nuestra sal, Laura... Debe ser algo cultural. El mar, el mar que es más salado. Claro. ¿Cómo? Que el mar es más salado. Y aquí como no hay más, sola y tierra firme. Muy bien. Viva Andalucía, viva. Viva, viva Andalucía y viva el sentido del humor. Y además allí en Andalucía tenemos a Lepe, la cuna de los chistes. ¿Y algún chiste? ¿Habéis traído algún chiste? ¿Algún bueno así? A ver, Laura, que es la especialista. Uy, ahora mismo no caigo. No caigas. Habla. De mujeres algo porque suba la audiencia con que se escuche el prum, 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 prum. Yo soy más del humor. No es tan bueno el chiste. Anda ya, anda ya. De contar de chistes ahí. Bueno, en Grupo Cero tenemos dos especialistas de los chistes. Miguel Oscar Menaza y Carmen Salamanca. Que nos traen siempre. Que nos traen y además en la vida cotidiana son muy dados también eso, a poder utilizar ese recurso. Pero bueno, que nosotros estamos diciendo que el humor es una cosa de la salud, que es una producción del inconsciente, que tenemos que empezar a darle importancia y no creer que es solo una cosa de risitas. La risa no es tener sentido del humor. Ojito al dato, que no sirve solo con que uno se ría así como un ejercicio. No, es una liberación del alma y el psicoanálisis pues es el espacio en el cual uno va produciendo esa posibilidad de reírse de uno mismo, de él transformándose con las palabras y de no permanecer en esa posición de la represión de las palabras. Porque los deseos no es decirlos, los deseos requieren trabajo. Entonces es una cosa diferente. Mira, tengo un chiste de Jaimito. A ver qué os parece. Jaimito, ¿qué haces pintándote la cara de azul? Porque mi novia se ha ido a pasar el verano lejos y yo quiero estar azulado. Es un poco malo. Es andaluz, ¿no? Es andaluz, Jaimito. Jaimito, hijo, ve al colegio. Bueno, ustedes... Hay chistes malos, ¿eh? Hay chistes buenos. Pero aquí nos reímos... Bueno, pero no traes nada. Aquí nos reímos con todos. Le voy recordando a los oyentes nuestro buzón de correo electrónico, el que nos pueden enviar chistes más buenos, por favor, incluso audios. Tengo otro. La mamá de Jaimito le dice, Jaimito, aléjate de la jaula del león. No te preocupes, mamá. No le voy a hacer nada. Voy a contar yo una anécdota, ¿vale? Que se convirtió en un chiste. Había una persona que trabajaba en un lugar y que su jefe le contaba chistes en español. Él no era de España, ¿no? Y tenía que pasar por un tribunal para hacer un examen en español. Entonces, su jefe le decía algunos refranes y entre uno le decía, cuando el español canta, o le han dado por culo, o poco le falta. Entonces, esta persona llevó ese chiste cuando estaba en el tribunal y le dijeron, cuéntanos un chiste en español. Y él, con su acento así, dijo, cuando el español canta, o le han dado por culo, o poco le falta. Y, instantáneamente, suspendió el examen. Se le ocurre, Laura. A ti te lo vamos a pasar por hoy, ¿eh? Te lo vamos a pasar por hoy, pero la próxima vez nos tienes que traer un chiste verde. Para escribirnos y, entonces, mandar buenos chistes que no hemos encontrado. Es lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com Un abrazo a todos y seguimos el próximo día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Laura. Chao, Elena. Chao. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con servicios lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés en los dos meses que llevo en estas clases, me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en servicios lunis, pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella, con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias!